Teporás el caimán, un nuevo signal. Este es un restaurante. porque el mundo nos va a ir a casa porque están tomando con la vida y el hombre libre solo y no hay денег por eso vamos a ir a casa para la vida y 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 ¡Hola! 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 Esto es el bolso de la bolsa de la bolsa y nos pagamos y nos pagamos y nos pagamos porque hay un cliente ¿Suscríbete al canal? ¡Hola! 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 ¿Quieres comer, Kuiar? No. ¿Quieres comer, Kuiar? ¿No? ¿Quieres comer, Kuiar? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Mabullo, Kuiar! Este es Kuiar. Dando crédito para todos. ¿Aprarar el salario? Sí. ¿Ven y pagas? Este es Kuiar, muy buen chico. ¿Hi? ¿Hi? ¿You always coming here, ok? En Cornice. ¿Vacside in-home style? ¿Giving also credit, Kuiar? ¿To another Filipina? Sí, no problem. ¿No problem? ¿I'm responsible? Ok, no problem. If the lady is good and the boy is good, I give guarantee. ¿Tú pong grocery ni, Kuiar? También, no problema. ¿Vacside in-home style sencilla? también hay chicken y asim ¿qué es realmente? ¿cómo he trabajado aquí en Rasu Kema? ¿qué es? ¿qué es eso? 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 ¿qué es que es eso? ¿qué es eso? ¿qué es Packo caso? ¿qué ¿cuál? ¿QU�? ¿cuál entonces? bueno, yo sím Felenses como viele Filipinas هo esa betulgete ¿م breecé? ¿así o El visitó? ¿no? ¿Algo? 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 ¿Aunty y Lamo? ¿Ok? ¿Ok? ¿See? ¿Good night? ¿Good night, cuya? ¿Bye? ¿Good night? Ayan po, mababaita ang mga tao dito sa amin. Minibigyan po kami ng pagkain, pinapautang po nila kami, tasweldo po namin binabayaran. Ayan po. Marami po siyang tinda. Ito po, pa-uwi na sa aming bahay. Kami naglalakwa at siya pa nila mo para po maka-YouTube. Ayan po ang libangan para maka-YouTube. Misan po kasi walang oras. Ayan sila mo, may dala na siyang bariyani. Kasi po walang ilaw, kaya po madilim. Dito po kami sa likod ng trabaho. Pauwi ng bahay. Ito po, madilim. Madilim na po. Madilim na po. Madilim na po. Madilim na po. y 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 Oh Hmm Ganito po kami araw-araw dito Sa awan ngayos Nakakaraos Tjaga Tiis Ganito po kami araw-araw dito Ang hira po ng buhay pero Kailangan po magtiis Kailangan po sa pamilya Hmm Ito papapasok na sa street Andan niya po madilim Hmm Ganito po kami dito araw-araw Madilim Pero wala naman po mga bastos dito Mababait naman po yung mga tao Wala po nang loloko sa amin Ito na po Tawas na po nang git Ano na po Ano na po Naglaloto po sila Naglaloto po sila Naglaloto po sila Po nang Dzieeeen Dzieeeen Dzieeeen